... Ahí está Ricardo, sin sombrero por un día, ¿o él? Hoy no te cuento ninguno, ¿cómo lo puedo publicar? Benan, tiene la cámara quitada. Benan, estás con la cámara quitada. ... Bueno, ¿qué comentabais? El Ghecho Blog, el Duodécimo, vamos a tener que hacerlo virtual, va a ser por esta vía. No creo que nos deje de noviembre, olvidaros de las vacaciones en el extranjero, olvidaros los mayores, nos vamos a olvidar de muchas cosas. Ni en el extranjero, ni aquí siquiera. Ni en el extranjero, en verano dudo que nos dejen cambiar de comunidad. No, no, esto va más largo. Y haremos un Ghecho Blog diferente, sin distancias. Puede ser todo un hito, Mike, por lo menos juntar 200 personas en este marco de personas periódicas. Vamos y... Con objetivos. Hemos conectado a varios colectivos de jubilados, de voluntariado, y somos más de 250 ya. En la misma conferencia, ahora comentábamos, creo que hemos estado 100, no sé si Ricardo recordaba, fuimos 40 más o menos, no sé qué mezcla. O sea, yo estoy tratando además de todas estas organizaciones que se conozcan, que ninguna se pise ni nada. Y de hecho, todos los días laborables, vamos a ver, parece que hay discusión, de 12 a 1 ya tenemos una formación. Con Bebe Casa Soico, que es una propuesta intergeneracional. Pero estamos... hay una programación. Y luego con Nagusia, que hay formaciones distintas. Venan, no te vemos. Tienes apagada la cámara. Te sentimos por ahí. Ahora, ahora. Con Nagusia... El micrófono también tienes apagado. No, pero eso es normal. Qué malo. Estamos... Con... Caritas, con el Obispao, con... La Asociación 5 de Octubre, que se niegan un poco a abrirlo al conjunto, solamente a nivel de junta. Pero bueno, se están manteniendo también cursos de teatro. No, pero en octubre te digo que he estado yo hoy. Sí, está inglés, está teatro, está lectura. Pero ahí hay 400 usuarios, o sea, que se podría llegar. Hasta con personas muy mayores. No tengo todavía ningún centenario, pero nonagenario, cita pelarda, que ha sido un caso un poco difícil, porque no tiene internet en casa, pero se ha organizado muy bien. Y alguna persona mayor... Joder, se sorprendió tanto de la magia de esto. Le llamó a la mujer, estaba ahí sin afilita, el hombre con la bata en casa. Me dice, Miquel, con esto podemos conectar con hasta un amigo común fallecido. O sea, ya, ya, dijo, esto ya es... Esto es la repanocha. A ver si se puede conectar con el otro mundo. Pero bueno. Y qué tal, perdonad, es que hemos estado... El grupo vasco del Club de Roma, o sea, hoy teníamos... Aquí entra alguien más en que he hecho blog. Hombre, Julio. Julio, estamos aquí. No, es que nos hemos ido de sala. Vete a la sala. Julio, o sea, en mi zaga, le tenemos aquí también. Te lo he puesto en el blog. Haz clic en el chat. No lo conocíamos. Y súper bien. Muy bien. Un gran descubrimiento. Gracias. Podemos ir gradualmente desde... Ghecho Blog, o desde aprendices, desde... Yo os digo aquí, las asociaciones con las que estamos... Hemos visto que las personas mayores también se conectan bastante bien, ¿eh? Les hemos hecho quitar el miedo con las conferencias grupales, videoconferencias grupales de WhatsApp hasta 4, o con los Hangout de Google hasta 15, en vez de que son, y luego se arreglan bastante bien con esto. Algunos tienen problemas con el portátil o no les funciona bien la cámara, pero estamos logrando fotos ahí en el blog. Estoy publicando fotos también de grupos interesantes, ¿eh? Y además queremos pasar no solo de conversar o de dar un curso, sino organizar talleres. O sea, no sé, pues habrá que hacer el... No sé, cualquier cosa, incluso de mantenimiento físico, pues a través de talleres. O sea, al final lo pones esto, estira la alfombra aquí, lo inclinas un poco y nos vemos. Más complicado, José está tratando con aprendices de grabar simultáneamente para música, pero ahí hay un software también un poco especial. No obstante, si aplaudimos todos hoy, bastante bien, ¿eh? También... Aplaudir, aplaudir todos para que se vea. Nosotros la semana que viene queremos hacer sesiones de relajación de mindfulness. Si queréis apuntaros, yo después de que termine... Nosotros voy a hablar con nuestra psicóloga y va a hacer sesiones de 10 minutos, un cuarto de hora. Así que hoy nos ponemos en contacto. Y es muy importante también dedicar los 10 minutos a relajarnos, a estar con paz... Y salir para adelante. Eso es fundamental. Tenemos que ir al niño a casa. Aplúntanos a las dos. Yo lo necesito. 10, no, 2, 10 horas. ¿Y dónde lo publicáis? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en que haya un tablón de anuncios. O sea, para poner... A ver, vamos a publicar en la página nuestra, en el Facebook. Que además te tengo de seguidor, así que nos ves. Pero el Facebook de Ecibis, ¿o qué es el Facebook? En el Pausos Pauso. Ah, sí, Pausos. Pero... Y luego de todas ellas podemos mandarnos un correo electrónico para... Igual es lo más fácil para escuchar y ahí entra en la sesión. Es que recordar que Facebook no manda todo a todos, ¿eh? Si tienes 5.000 amigos, yo no veo casi nada de Facebook. Porque no me llega. Facebook selecciona. Y muchas cosas de amigos comunes, Maricán, me dice, ¿has visto tal cosa? Y no lo he visto. O sea, no es como Twitter, que si lo sigues, sí o sí te va a aparecer. En Facebook hay una selección. Y no lo... Mirad lo que yo creo que tengo. Tengo Instagram y Twitter. En Facebook, Twitter no tengo. Pero... Pero te mando un correo electrónico. Eso es. O correo, o lista de correo, o si no también funciona muy bien, estamos activando con WhatsApp, grupales o Telegram. Porque en Telegram... En WhatsApp, a mano recuerdas, oye, a las 10 de mañana, nos vemos, temática esta. Y a veces estamos mandando hasta fotos. Mariana, te mando a E-Civis, y ya está. Vale, me lo puedes mandar, lo comparto yo, y lo puedo poner en la agenda también de la web. ¿En la web nuestra de E-Civis tenemos una agenda que, bueno, sin más, vamos publicando eventos. No necesariamente nuestros, pero ahí siempre sí, pero bueno, alguna vez publicamos con las de otras organizaciones, digamos, interesantes. Pero aquí no tenemos que compartirlo. Bueno, si alguien entra, yo... Sí. Que no se me vea, me voy a hacer... La gente entra en el comedor, y se me está diciendo la olla del día. Aquí te veo bien, pero aquí se ve oscurísimo. Sí. Vale, vale, vale. Yo te lo pongo así, para que no se te vean las ropas. Vale, vale. Vale. Madre mía. Poliro. Estoy bromeando. Ah, vamos, bueno. La cámara. Que yo no tengo un aparato de fotapona como vosotros. ¿Este es? Bueno, bueno, y esa es la palabra. Gracias. Bueno, hola, por cierto a todos. Yo mucho interrumpio aquí. Muy bien, aquí... Yo estoy como retirado del mundanal ruido en el Maserri, o sea, que cansado. Mira, bien. Sí, 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 ahí yo...